Un hombre fue herido de bala al huir de presuntos asaltantes que se desplazaban en una motocicleta. Isabelino Brites, de 32 años, llegó hasta el centro de emergencias médicas luego de ser herido por dos hombres que lo abordaron presuntamente con intenciones de robarle. Al percatarse de las intenciones de los malvivientes, la víctima se echó a correr y en su huida recibió el disparo. Un hombre fue herido de bala al huir de presuntos, la víctima se echó a correr y en su huida. Según el padre de la víctima, en la zona, que es bastante peligrosa, ya han ocurrido varios hechos similares. El suceso tuvo lugar en la jurisdicción de la Comisaría Tercera de Luque.